¡Es tan rico, pero! ¡Vamos a mi compadre! ¡Ganzamos a toda madre! ¡Britando con los amigos! ¡Los que están! ¡Ya se han ido por un bolso de chido! ¡Esta noche nos venidos! ¡Tenemos que celebrar esos triunfos de fracasos! ¡Has venido a los balazos de este... Y con los pasados y las bolas de cristal Las mentiras, las lesiones, todas las buenas lecciones Qué bonitos los gerones brindando con mi canal Las brindesas y alegrías fueron hace muchos días Hoy me vale verga todo, solo quiero festejar Ando bien amanecido, bien alegre y bien prendido Es el tiempo decidido y no la vamos a parar El pasado está olvidado, hoy andamos celebrando Por la libertad del cuadro, de la que no estoy comando Pero no canten con cuidado, no tenemos para cuando O los churros de la gallo y un tequila pa' brindar Hoy andamos decididos, bien alegres y bien prendidos Con la vida agradecidos, por los doblos recibidos Por lo bueno y por lo malo, tenemos que festejar Chao, chao, chao Viva bien o viva mal algo, ya la muerte viene Nomás yo cargo hay moral, tú no sabes lo que contiene La vida y el dinero son buenos cuando los tienes Es culero, es el ser amigo, no más cuando les conviene Recuerda escuchar a mi jefe, la vida se ocupa billete Con los huevos para defenderte y los hombres se arreglan de frente El que no tengo a mi jefe me sobrevillete y nos faltan los huevos ¿Quién sabe en eso? Los hombres pa' acá no se meten, les temen al fuego ¿Y qué ha cambiado? Igual un día me lleva la chingada, pero aquí rotas en México Hiciendo historia y eso ya no lo cambia nada Con un chico y sin dinero, pero sigo siendo el rey El más perro de Jalisco, el tirano de Montezay El más perro no está olvidado Hoy andamos en el rato Pura directa del cuadro De la que trajo el comando Recolgando hay con cuidado No tenemos para cuando Unos churros de baja y lo de un tequila pa' gritar Hoy andamos decididos, bien alegres y emprendidos Con la vida agradecidos, por los logros recibidos Por lo bueno y por lo malo, tenemos que festejar Que algo el tiempo me ha enseñado Que de nada he recatado, de morro he trabajado Y al cine me la he pelado, la verdad no se ha gestado Todo el tiempo va a mirar, que siempre me han apoyado Todo será terreno y tu amo, los errores cometidos Quedaron en el olvido, ya que si estaría contigo Todos mis amigos, pero muchos lo han perdido Algo largo del camino, que muchas veces me ha ido Me he logrado levantar, hoy las cosas han cambiado Ya no pasa lo pasado, ya no más tragos amargos A oscuro brindar y brindar, bien amanecido Bien alegre, bien aprendido, por si vengo decidido Y ahora vamos a parar, el pasado está olvidado Hoy andamos celebrando, una directa del cuadro De la que trajo el comando, mejor que ande con cuidado No tenemos para cuando, unos churros de granadro Y un tequila pa' gritar Hoy andamos decididos, bien alegres y emprendidos Con la vida agradecidos, por los logros recibidos Por lo bueno y por lo malo, tenemos que desesperar